Oh my god, no lo puedo creer, no lo puedo creer, sorpresa, celebre. Qué sorpresa de cumpleaños, más increíble, siempre quise ver Manhattan como que de afuerita así, wow. Wow, este pastel, este pastel de no me acuerdo. It looks like you're sweating. Yo estoy feliz, 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 feliz de que me estoy...